Muy buenas chicos, hoy os vengo a dar mi opinión del Betis-Real Madrid Vamos a hablar un poquito de las jugadas polémicas, más que del partido en general Voy a dar primero una valoración mía Y luego entraremos en detalle en lo que fue todo el tema arbitral El tema de todas las decisiones que se tomaron correctas, incorrectas Primero más que nada voy a deciros que voy a quitar tanto los likes como los comentarios No quiero saber exactamente ni cuántos likes, ni cuántos dislikes va a tener el vídeo Ni los comentarios, ¿por qué? Porque os voy a dar mi opinión objetiva como árbitro, ¿vale? Entonces, sé que este tipo de vídeos, sé que este tipo de debates Pues aunque tenga la razón o os justifique ciertas decisiones Si eres fanático o el forofismo va a estar por encima del sentido común Y bueno, se va a crear un debate, los típicos hooligans en los comentarios Entonces, no me interesa, no me interesa, simplemente voy a dar mi opinión ¿Vale? Y al que le guste, pues bien Y al que no le guste, pues bueno, puede leerse un reglamento Y saber qué tipo de cosas están bien o no Porque me crea risa ya el tema del arbitraje, ¿no? El reglamento, la gente que en su casa juzga a los árbitros En cuanto a se ha equivocado o no se ha equivocado Pero nunca ha salido un reglamento No saben por qué han pitado esto Por qué no está bien o está no Simplemente lo dicen para llamar la atención Y pues llevar la voz, ¿no? La voz mayor la siguen todos Y aunque estén mal, pues la siguen Es tremendo Bueno, las imágenes que vamos a ver Tiradas a las líneas, corregidas y todo lo demás Están hechas por Nacho Tellado, ¿vale? Nacho Tellado, algunos lo recordaréis porque fue al chiringuito Es un arquitecto, ¿vale? Le echaron el primer día, fue el primer día y no fue más Más que nada porque empezó a decir verdades, ¿vale? Del bar, de que estaba mal hecho De, bueno, sacar las verdades Entonces eso nos gustó en el chiringuito Que ya sabéis que les gusta manipular Y nada, pues es una persona de bastante confianza Tiene una cuenta que se llama Archivo Bar Que estoy seguro de que es él Pero bueno, evidentemente Se crea ese perfil Para que no le tiren su cuenta verdadera, ¿vale? Por si acaso le tiraran Porque al final la liga se la acabará tirando Y saca todos los errores arbitrales Como él es arquitecto Al detalle, todo bien Tira las líneas perfectas Habla de todos los robos Supuestamente, como decís algunos Del Real Madrid O sea, es una cuenta súper objetiva Y ahí vais a ver Todo, si queréis Lo vais a tener en la descripción El perfil de Twitter Ahí vais a poder entrar Y ver todas las jugadas corregidas Que se han equivocado En contra del Madrid Del Barcelona De cualquier equipo De la liga Del Valencia me parece que hay Hace poco No sé qué partido era ¿Vale? Ahí vais a tener un poquito todo Entonces Yo las he corregido Pero evidentemente Para no poner las mías Porque vais a decir Bueno, es que las he hecho Las he manipulado No Os voy a poner ahora mismo En pantalla una imagen Que está manipulada Que está corriendo por Twitter La gente se lo cree O sea, es increíble Una imagen que está súper manipulada Y la gente se lo cree Que es que además Está mal Mal Observada Mal Mal hecha, ¿no? Pero bueno La gente como sigue Como digo A la voz Mayor Pues bueno Van haciendo el ridículo No lo entiendo en verdad ¿Vale? Así que bueno Va a quedar un poquito extenso Este vídeo seguramente Pero bueno Quiero explicarme Quiero mostraros Con palabras Con frases No como personas que dicen Es que esto es así No, no Dime más Dime más Explícame por qué Por qué ha pitado esto Cómo ha sido ¿Vale? Entonces aquí lo vamos a desarrollar Y un poquito Pues bueno Vamos a dar argumentos Y vamos a ver Que una persona Que se explaya más Que dice las cosas Explicadas bien No es más que uno dice Es que esto está así Desde la barra del bar Como siempre ¿No? El cuñadismo Pero bueno Vale Vamos a empezar Os pondré imágenes Imágenes que no están manipuladas Evidentemente por mi parte Porque son capturas Directamente del partido O sea Me he metido En mi aplicación De Orange Y he hecho Capturas al partido He ido viendo el partido Lo he ido pasando adelante Y haciendo capturas ¿Vale? Y luego las que veáis Tiradas las líneas Y todo eso Como he dicho Son de Nacho Tellado Un arquitecto Una persona Que le da más palos al Madrid Que otra cosa Yo pienso que es O del Barcelona O de otro equipo ¿Vale? Así que bueno Como digo en ese perfil Vais a poder ver Cómo está sacado Lo que está bien Y lo que no está bien Al milímetro Al milímetro ¿Vale? Bueno Respecto al partido Antes de entrar con las jugadas polémicas Yo creo que el Madrid Bueno Estuvo bien Hasta el primer gol Como siempre le pasa Marca el primer gol Y parece que se viene abajo Desde ese momento Llevo El peso Y las oportunidades El Betis Aunque bueno Alguna llegada Tenía el Madrid peligrosa Y hasta que luego Ya no marcó El último gol decisivo El Madrid Y se puso Y se puso otra vez por delante Pues que volvía a llevar El peso del partido Pero entre ese primer gol Del Madrid Y hasta ese 2-3 El Betis Prácticamente Se hizo dueño Del partido ¿No? Mereció Pues algún gol Que otro Courtois Tiene un par de paradas Bastante meritorias Últimamente está A un nivel muy top Pero como digo Finalmente el Madrid También Tenía alguna ocasión Por ahí Pródica O peligrosa Y ya con el 2-3 Pues vinieron Jugadas para sentenciar El partido Que fallaron Tanto me parece Que Isco Y Benzema Tuvieron Varias muy Muy claras Así que nada Eso un poquito Por encima Del partido De lo que opino yo ¿No? Podríamos explayarnos más De Zidane Que bueno Demasiado Del tema De que el equipo Juega sin identidad Y todo eso Pero bueno Entramos en detalle Entramos a las jugadas Empezamos por el minuto 2 Gol de Benzema Fuera juego Bien anulado ¿Vale? Ahí no hay ningún debate Estaba Bien anulada Esa jugada Minuto 11 Tenemos aquí Una entrada De Emerson A Casemiro ¿Vale? Casemiro Después de esa jugada Estuvo prácticamente Renqueante todo el partido Yo estoy seguro De que Pues Acabo tocado Y veremos si puede jugar El próximo partido Porque bueno La entrada que fue Tendréis en pantalla Imagen La voy a poner yo aquí También para Para comentarla Si veis a la altura Que es esa entrada A la altura del tobillo Una entrada Muy peligrosa Una entrada Que podría haberle lesionado De gravedad Vio amarilla Por esa jugada Y esa jugada Debió ser Amonestada Con tarjeta roja Debió ver la expulsión Por lo que Estamos hablando En el minuto 11 Condiciona todo el partido Cambia todo El escenario ¿Vale? El Betis Estaría con un jugador Menos Y bueno Pues ahí El árbitro Se equivocó No sé por qué En esa jugada No Si se revisa en el VAR Porque se revisa en toda la jugada Pero no sé por qué El árbitro No le llamó Y le dijo Oye Ve esta jugada Y piensa si en vez de amarilla Es roja Es una jugada Que a la altura que es Es muy peligrosa Y debió ser expulsado Por lo tanto Cuando se dice Que el Madrid robó Bueno Pues la primera jugada Decisiva Del partido Fue en contra Del Real Madrid Que curioso Curioso ¿no? Bueno Esa sería La primera jugada En el minuto 14 El 0-1 del Real Madrid La jugada De Benzema y Valverde Que remata al primer palo Ahí no hay mucho Benzema en línea de fondo No puede haber fuera de juego La pone atrás Y llega Valverde Para marcar El El primer gol Luego en el minuto 15 Tenemos a Ramos Que falla a puerto vacía Un centro de Benzema Que baja Me parece que Bueno Parecía que era Jovic Pero el que Verdaderamente La toca Bartra Para ponerse la bandeja Que increíblemente Con la pega Con la zurda a Ramos Y se le escapa Es increíble Que ahí Podría haber sido el 2-0 Y es increíble ¿no? Como no acabó Con el gol Luego minuto 20 Una jugada peligrosa Que llega Fekir Un tiro cruzado Lo recordaréis Un balón que abre A la banda Joaquín Antes me parece Que había tenido Sanabria Una muy buena también Con un paradón De Courtois Así que bueno Estaban ahí los dos Que con ocasiones Luego minuto 35 Empata el Betis Y nos pillan Dormidos En un córner Ya metieron Días atrás No sé si fue Tello Sacan un córner Y no sé si Lainez o Canal Es el que la pasa A Tello Que la pega Al primer palo Y sorprende a todos Están todos parados No sé cómo esa jugada No nos estuvo vivos Ahí porque es que Ya la hicieron Y nos marcaron Gol así ¿No? Bueno pues Un buen momento Ahí del Betis Que nos pilló Pues mal parados Empanados Totalmente Y nada Luego hemos seguido Minuto 37 El 2-1 del Betis Un buen tiro de Carballo Me parece que se la deja Fekir Y viene desde atrás Entrando en el área Ya Carballo Y la pone al primer palo La toca Courtois Pero se acaba metiendo Un buen gol también 2-1 para el Betis Minuto 40 Empezamos con Lo más gordo Una falta De Carvajal A Canales Pondré la imagen No la tengo yo aquí La tengo que sacar Pero Si no recuerdo mal Se va por línea de banda Porque Carvajal Empuja en el salto A Canales Le hace falta Y no pita falta Ojo No pita falta Sigue el juego Saca El Madrid De banda ¿Vale? Que esa falta Debió ser pitada A Carvajal O sea A favor del Betis Nada Siguió Saque de banda Rápidamente sacó el Madrid Benzimas Y quedó Solo contra el portero ¿Vale? Y Guido Rodríguez Llega por atrás Y le da un palo ¿Vale? Esa jugada No debió ser roja No debió ser roja Porque había Estaba muy escorado En banda O sea No estaba De cara a portería No era manifiesta de gol Porque había un defensa Cercano a él Por lo que podría haber llegado Entonces Es una amarilla Bastante Justa Si la jugada Si la jugada Fuera Legal Para mi gusto Guido Rodríguez No debió ver Amarilla Esa jugada No debió ser No debió haber existido Porque era una falta La que digo De Carvajal A Canales Que no hubiera Propiciado Ese saque de banda A favor del Madrid Debió ser falta A favor del Betis Por lo tanto Esa amarilla A Guido Rodríguez No debió Haber existido ¿Vale? Como digo Minuto 42 Posible penalti De Fekir A Carvajal ¿Vale? Y bueno Pues ahora os explico yo Porque para mi No es amarilla Bueno La jugada la tengo por aquí Al principio Yo fui de los únicos Que Pocos que la vi Y la vería muchos más Pero yo en Twitter Pues no veía mucha gente Y digo Coño Pues si Si en la repetición Solo dieron una O sea Fue muy rápido Y digo Pues a mi me parece Que Carvajal Está sobre la línea El PS de Fekir Como estoy diciendo Está sobre la línea Yo no sé si en el bar Vieron A lo mejor Por milímetros Que fue fuera Para mi gusto En la imagen que estamos viendo Yo creo que es penalti A favor del Betis ¿No? Yo pienso que Carvajal Está en todo momento Sobre la línea El contacto se ve Sobre la línea Y bueno Pues será 2-1 Minuto 41 Posible penalti Diría yo que sí Al Betis Para haberse impuesto Con 3-1 A favor Luego Luego Entonces La amarilla Bueno Pues está bien sacada Pero si se hubiera Pitado bien Como yo digo Y hubiera sido penalti No hubiera sido amarilla Simplemente hubiera sido penalti Porque hay disputa de balón Entonces Si es dentro del área De penalti El castigo ya es suficiente Con el penalti Y no debería haber sido amarilla Eso está puesto En el reglamento ¿Vale? Eso sí ¿Vale? Es un cambio Y debía ser así Pero claro Estamos hablando De que antes No habían expulsado a Emerson Así que a lo mejor Todo esto no hubiera ocurrido O sea bueno Más o menos Estamos equilibrados Ahí en el tema De fallos ¿No? Por así decirlo Como veis No tengo ningún problema En reconocer Lo que está mal pitado A favor del Madrid Y lo que no está pitado A favor del Betis Bueno Para mi gusto Ahí era penalti A favor de De Del Betis ¿No? No han sacado más imágenes No se puede comprobar Por detrás Si nos estábamos perdiendo algo Si fue antes Pero yo es que Por lo que veo En todo momento El contacto Lo veo sobre la línea Y todo lo que está Sobre la línea Es dentro ¿Vale? Es dentro Luego tendríamos En el minuto 42 Vale Eso es el penalti De Carvajal Vale Ya nos iríamos A la segunda parte Minuto 49 2-2 Gol de Emerson Impropia Aquí viene pues ya Todo lo gordo No la toca Benzema Pero sería En caso de ser fuera de juego Un fuera de juego Posicional ¿Vale? Porque se aprovecha De su posición Emerson Se equivoca Despeja Toca el balón Influenciado por la posición De Benzema ¿No? Lo que quiere decir Que Pues esa jugada Debía acabar en fuera de juego Siempre y cuando Estuviera en fuera de juego ¿No? Vale Yo tengo por aquí Bueno esta es otra Vale Esta es A ver donde la tengo yo Vale La tengo por aquí Entonces Esa jugada Si fuera Fuera de juego Pues no debía subir Al marcador Efectivamente Es fuera de juego ¿Vale? Nacho Tellado Tiene las imágenes Las pondré corregidas También pondré una captura mía Por lo que se ve Podría estar en línea Podría estar habilitando La rodilla del jugador Del Betis Y el balón Por lo que sea En efecto óptico Parece más Pero Están fuera de juego ¿Vale? O sea Es fuera de juego De Benzema Por lo tanto Ese gol No debió subir Al marcador Un error ahí Bastante grave ¿Vale? Es un error bastante grave Por parte del VAR No bien hecho No sé qué línea sacaron Ni cómo las hacen Pero bueno Una chapuza No debió subir Ese gol Al marcador ¿Vale? Luego tenemos En el minuto 62 Una mano de William Que rebota en la mano No es penalti ¿Vale? Aquí la voy a poner Bueno Ese llega Es un córner Me parece del Madrid Minuto 61 Va a rematar Carvalho Va a despejarla La toca mal Le cae en el brazo Y se va Viene de un rebote Es una Acción involuntaria No conlleva peligro No es un balón Que vaya De un disparo De un atacante Hacia la portería Por lo tanto Es una jugada Totalmente involuntaria Me parece bastante Asurdo Cualquiera Que pueda reclamar Esto como Como penalti ¿No? Para el Madrid Es bastante Asurdo Minuto 64 Fuera de juego De Jovic ¿Vale? Aquí viene Pues un poquito De una jugada Bastante extensa Una jugada Bastante gorda ¿Vale? Y vamos a tener Dos capturas Una que es Esta ¿Vale? Que para mi gusto Todavía encima No ha tocado el balón Entonces todavía No se podría decir Que en esa jugada Se podría sacar Fuera de juego Porque todavía No hay un contacto Del balón Para mi gusto Pero si la Estudiamos Como vemos Me parece que Sale es moreno El que está más abajo Y el de arriba Es Emerson Tanto el pie Tanto la puntita Del pie de Emerson Me parece que está Adelantada Al cuerpo de Jovic Como el hombro De Alex De Alex Moreno Pienso que está Adelantado Yo creo que es muy evidente Que no Pero bueno Vemos la línea Las tiramos Y comprobamos En esa En ese análisis Que hace Nacho Tellado De que efectivamente No hay fuera de juego Por delante Por detrás La captura Donde queráis La captura que hemos visto Al principio Estaba manipulada Vale De hecho En la aplicación Que veis NT Es su aplicación Vale O sea Está totalmente Manipulada Él lo tira Sus líneas Con el programa Que tiene De arquitectura O lo que sea Eso Vale Y es totalmente Una jugada Una jugada legal Por lo que quiere decir Que no hay fuera de juego Vale No hay fuera de juego Entonces Vamos a otra historia Ahora vamos a otra historia Porque hay más en esa jugada La expulsión De Emerson Vale Emerson Que debió estar expulsado En el minuto 11 Por la entrada Casemiro Ojo Jugando de gratis Todo el partido Minuto 67 Vemos ahí La primera toma Emerson Le pone la mano Por detrás A Jovic Lo que quiere decir Que le está impulsando El primer contacto Para desestabilizar Desestabilizar Al delantero Del Real Madrid Ahí está el primer contacto Vale Luego vamos a ver El segundo Vale Aquí vemos el segundo Pierna izquierda De Emerson Otro toque más En la pierna Que ya viene El jugador desestabilizado Por ese empujón Por detrás Vale Y luego Vamos a ver El tercer toque Con la pierna Derecha Vemos Como se le cruza Como entre piernas Lo vuelve a tocar El jugador Está totalmente Desestabilizado Vale A punto de caer Por esos Tres toques Lo que acaba de hacer Que no pueda ni rematar A gusto Ni pues Con Los tres toques Se acabe desestabilizado Y acabe En el suelo Por lo que Quiere decir Que es infracción No es dentro del área Es fuera Sería falta Pero efectivamente Sería Sería roja Vale Expulsión para el jugador Como decimos Ya debió estar expulsado El minuto 11 Y bueno Algo que quiero Aclarar La gente siempre dice No es que es el último defensa Es que es el último hombre Eso no existe chicos Eso no existe Lo leo mucho Y es que me hace mucha gracia Cada vez que lo leo No se le expulsa Por ser el último hombre Se le expulsa Por ser ocasión manifiesta De gol Vale Si por ejemplo En esa jugada Hubiera un jugador Un defensa Al lado de Emerson O un poquito más adelantado Que pudiera llegar Antes de que Jovic Pues pudiera estar Delante del portero Y marcarle el gol Sería simplemente amarilla ¿Por qué? Porque habría Otro último defensa Que podría Pues errar esa ocasión O robarle el balón Limpiamente a Jovic ¿Vale? No es este último hombre ¿Vale chicos? Existe ocasión manifiesta De gol ¿Vale? Eso es así Entonces Como decimos Pues dos rojas Debió ver el amigo Emerson Ahí estamos ¿Vale? Luego bueno Pues la falta Acabaría como acabaría ¿Vale? Luego Tendríamos En el minuto 80 Se pide la segunda amarilla Para Carvajal ¿Vale? La vamos a explicar Para mi gusto ¿Vale? Aquí tenemos La imagen Bueno Como vemos ahí en la imagen Carvajal llega Antes a A esa A ese balón A esa disputa de balón Como decimos No podría ser Segunda amarilla En el penalti de Fekir No hubiera sido amarilla Entonces no tendría Ninguna tarjeta El jugador madridista Y vemos aquí Que la toca primero Por lo que quiere decir Que ya queda Libre de cualquier cosa Si luego hay una entrada fuerte Si luego hay un contacto fuerte Con el jugador del Betis No, no está libre Pero Toca el balón Y es una disputa de balón Los dos jugadores Van a un posible Choque A un posible Pues toque de piernas ¿No? El primero que la toca Es el del Madrid Y luego viene el contacto Inevitablemente Con el jugador del Betis ¿Vale? Por lo que sería Falta del jugador del Betis Evidentemente ¿Vale? Porque es el primero que A ese posible choque Llega Carvajal Toca el balón Si fuera al revés Si te Si te hubiera tocado ese balón Y luego Carvajal Hubieran pactado con él Bueno Pues hubiera llegado tarde Evidentemente Carvajal A ese toque Y pues si Podría haber visto la amarilla Y si en ese momento Como decimos Si tiene amarilla Pues si podría haber sido La segunda ¿Vale? Bueno Eso ha aclarado también Por ahí ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Luego tenemos Minuto 80 No hay fuera de juego De Mayoral En el previo penalti A Bartra ¿Vale? Vale, vale Bueno Aquí tenemos unas Cuantas secuencias Lo primero Vamos a ver El fuera de juego De Carvajal No existe ¿Vale? Vais a tener también Ahí las imágenes De Nacho Tello Donde Pues evidentemente Ve que la puntita Creo que es Mandy Su pie izquierdo Está por delante Del hombro ¿Vale? En contar que La mano no cuenta ¿Vale? Está más adelantado Que el hombro Así que No hay fuera de juego La jugada es válida Y luego vamos a ver Una secuencia De imágenes Que vamos a explicar Porque a mí me hace Mucha gracia Que si Mayoral Empuja Que si tal Que si cual A mí me hace mucha gracia Primera imagen Vemos aquí ¿Vale? A Bartra Disputando un balón Con Mayoral En el minuto 79 Previo al penalti Como vemos Ya en la entrada De la jugada Mayoral Le gana la posición ¿Vale? Está prácticamente Más cerca del balón Bartra Está como intentando Agarrar al jugador O retener su avance Que eso no lo dice nadie Solo hablamos Del empujón De Mayoral ¿Vale? Como vemos La posición de Bartra Es muy inestable Está prácticamente Cayéndose al suelo Por lo que Un posible roce O toque con el jugador Madrid Haría que se cayera Totalmente ¿Vale? Pero no es culpa Del jugador del Madrid Que esté prácticamente Con la posición perdida Y casi en el suelo ¿Vale? Ese sería el primer toque Segunda imagen ¿Vale? Segunda imagen Vemos nuevamente Como ya el brazo Del madridista Está por delante El jugador Le tiene ganada La posición Nuevamente vemos Como intenta retener El adelantamiento Bartra Con ese brazo Con ese brazo a la cintura De Mayoral ¿Vale? Imagen 3 ¿Vale? Tenemos aquí Ya ese posible Brazo Encima Del hombro De Bartra Todavía no hay Un empuje No hay un empuje ¿Vale? Está posicionado encima Del jugador Y como vemos La posición de Bartra Está casi en el suelo Jugador ¿No? Del Betis Está casi en el suelo No es culpa del madridista Vamos Pienso yo Luego En la imagen 4 Como vemos Ya aquí inicia ¿Vale? Todavía no hay empujón Inicia el contacto De la espalda Con el brazo De Mayoral Donde se va a ocasionar Ese empujón Ese empujón Pero fíjate ¿Dónde está Bartra? Está casi en el suelo O sea Es culpa Es culpa de Mayoral Que todavía no ha iniciado Ese posible empujón Si está ya en el suelo Bartra ¿Qué culpa tiene? ¿No? Es una disputa de balón Es un forcejeo No vemos el brazo Solo se habla Del empujón De Mayoral No se habla De que el brazo de Bartra En todo momento Está intentando retener El avance Del jugador de Madrid ¿Vale? Así por lo tanto Es una disputa Entre dos jugadores Y se seguiría Y por último La imagen 5 Como vemos aquí Ya el contacto De Bartra Con el balón Que impide Pues el golpeo De Mayoral A portería ¿No? Por lo tanto No entiendo aquí Los jaleos De la gente en la cabeza Es un penalti Bastante claro Un penalti Que no hay ninguna duda Pero bueno Hay que sacar Que el Madrid roba Es evidente ¿Vale? El Madrid roba Y hay que sacar De donde sea De donde no hay Hay que sacar Y bueno Por último Pues un bonus track Un regalito Para mis Aficionados Del Getafe Minuto 80 Bueno no Minuto 91 Minuto 94 Esa amarilla Que hablábamos De Guido Rodríguez Que no debió ver Pero bueno La vio en el partido ¿No? Pues bueno Amigos del Getafe Vais a tener que jugar Contra Guido Rodríguez De gratis Si os mete un gol Guido Rodríguez Acordaros De esta entrada Que estáis viendo Ahora mismo ¿Vale? El jugador verde y blanco Debió ver La segunda amarilla Y debió ser expulsado Y bueno Pues jugará Contra el Getafe Cuando Debió de De estar expulsado Pero es que Si no hay dudas De esta segunda amarilla Vamos a ver Una tercera siguiente Que no se dio Una repetición más cercana Pero aquí Si buscáis el vídeo Si lo veis En el partido repetido En el En la jugada siguiente ¿Vale? Del 91 pasamos al 94 En esta última jugada Guido Rodríguez Vuelve a pisar Esta vez El tobillo de Isco Y debió ver Pues una tercera Hipotética amarilla Por lo tanto Pues el El próximo partido El Getafe Debería de no Enfrentarse Pues a Emerson Evidentemente Expulsado Dos veces Que debió de ser Como decimos Y Guido Rodríguez Que bueno Pues no había esa segunda amarilla Y jugará contra el Getafe Así que bueno Pues este es mi análisis Chicos Algunos no estarán De acuerdo Pero esta es la verdad Lo hemos visto todos Con imágenes Con Explicaciones No diciendo Es que esto es así Como dicen muchos En Twitter Y mienten Más que hablan Para intentar Pensar que el Madrid Roba Que el Madrid Es el culpable De todo Y intentar empañar Siempre Las victorias Del Real Madrid Que evidentemente Como hemos visto Han favorecido A un equipo Y a otro El primer momento Fue la no expulsión De Emerson En la entrada De Casemiro Por lo que el primer Perjudicado Fue el Real Madrid Luego no hay ningún problema En reconocer En que hubo un penalti Para mi gusto Para Zekir Un gol que debió ser anulado El de Benzema En ese fuera de juego Que se mete en propia Emerson Bueno Hablar de que un equipo Robó Y que el otro Pues no salió beneficiado Pues me parece Un poquito hipócrita ¿No? Así que nada Esa es mi opinión Chicos Como digo No voy a activar Ni comentarios Ni likes Ni dislikes No quiero Entrar en ese debate No quiero ver Gente intentando Defender una posición Y otra Con insultos Me aburre eso ¿Vale? Ya me cansé Otro día en Twitter De leer Tanto cuñado Tanto forofismo Y poca objetividad En dejar los colores A un lado ¿Vale? Me parece un poquito Bastante cansado El tema ¿Vale? Pero bueno Cuando veamos Que decimos Que Madrid roba Por favor Veamos Todo ¿Vale? Evidentemente Al Madrid salió Beneficiado En algunas jugadas Pero muy perjudicado En otras Y sobre todo En la primera del partido Que fue En contra de ellos Así que nada Chicos Si queréis Ahí apoyar Con un like Si No os gusta Mi opinión Pues También podéis dejar Un dislike Me da igual ¿Vale? Solo quería Pues compartir Mi opinión objetiva Con el reglamento En la mano ¿Vale? Que no lo digo yo Lo hice el reglamento Lo podéis buscar Podéis buscar las imágenes Y analizarlas vosotros mismos ¿Vale? Tirar líneas Todo ¿Vale? Lo podéis hacer vosotros mismos Así que nada Compartidlo Suscribiros Para no perder los próximos vídeos Y nos vemos en el siguiente Chicos Adiós